Oh, la alegría a lo que estaba muerto, la soledad me había tratado bien ¿Quién eres quien para exigir derecho? ¿Cómo te atreves a volver? Y tus heridas convertirán fuego, o en mis mentiras que ojeré Menos verdad que te olvidé, tú me atreves a volver ¡Esa bella! Oh, la alegría a lo que estaba muerto, la alegría a lo que estaba muerto Hoy me pregunto qué será de ti, te tuve cerca y hoy estás tan lejos Pero prohibido recordar que lo nuestro es imposible, es imposible No me perdono, sé que te sentí, pero expiraron los remordimientos Fui dictador y no dejarte huir, debía haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte, tres pastales y un bolero Dos meses y me olvidaste, ni siquiera me pensaste, 29 de febrero Anda diciendo por la calle, que solo eres fiel aliento El mismo que nunca hizo falta, para levantar tu bata Y la genial del poder ¡Arriba! ¿Cómo te atreves a volver? Oh, la alegría a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derecho ¡No te atreves a volver! Tus Billie's has convertido en fuego Algunas mentiras me probé Y no es verdad que te olvidé Pero te atreves a volver ¡Esa Peña! Oh, 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 oh ¿Quién te crees a volver?